En los últimos meses se han detectado a conductores del servicio público en su modalidad de taxis conduciendo bajo los efectos del alcohol, poniendo en riesgo a los usuarios. En menos de 24 horas se logra detectar a tres choferes. Dentro de las revisiones aleatorias que se llevan a cabo por parte de la subdirección en el tema del operativo anti-alcohol, pues también se revisan lo que son los vehículos del servicio público. Y ahí en este tenor, sin mencionarle, el domingo fueron sorprendidos tres conductores a bordo de vehículos de servicio público bajo el influjo del alcohol. Vehículos que de inmediato son puestos a disposición del juzgado administrativo, son depositados en la pensión, pero aparte se da vista a lo que es la dirección de transportes a efecto de que también se haga lo conducente en esta área. Se ha insistido mucho en este transporte, que es un medio seguro, y bueno, estaremos trabajando para que siga siendo así. Y sobre este tema, la ciudadanía da a conocer su punto de vista en torno a los choferes que manejan en estado de ebriedad. No deben de andar consumiendo alcohol, porque ponen en riesgo la vida de todos los ciudadanos. Debemos de tener cuidado, sobre todo con nuestro volante, y pues sí, cuidar a la gente y a nuestros automovilistas y todo ese tipo de cosas. Eso no debe de ser, deben de ser responsables y pues no hacer eso, o sea, trabajar con honestidad sobre todo. Es algo demasiado irresponsable porque pues no se dan cuenta que tienen vidas a su cargo también. Este es el sentir del rostro ciudadano, quienes además señalan que es una irresponsabilidad porque los conductores en ocasiones son sorprendidos cuando viajan con pasaje, poniendo en riesgo la integridad de los usuarios. Informo para Tiempo y Espacio, una lente de Gustavo Guerrero, reportero Martín Saúl Ceniceros.